Primero tenemos que pensar en lograr la clasificación para la próxima fase, para la final. Y ahí después vamos a ver los jugadores que están en capilla. Yo creo que lo importante es jugar con fuerza máxima siempre, con los mejores físicamente, como estamos haciendo hasta ahora. Ahora, independiente, si están con cuatro amarillas o tres amarillas, tenemos siempre presión. Aquí hoy será un partido muy difícil contra un gran equipo, un equipo que intenta jugar, que no hizo pasar el tiempo ahí en Santa Cruz. Y creo que va a ser lo mismo acá, pero por las características de su entrenador también. Así que esperamos un partido difícil, esperamos que podamos superar esa fase. No, para mí, De Strongest o Palma Flores es igual. Son dos equipos que llegaron ahí en la semifinal. De Strongest ganó el primer partido en casa. Creo que el Palma Flores tiene condiciones para remontar un partido ahí en Cochabamba.